Yo insisto en que están flojos en geografía, ¿eh? Bueno, esto es Pequeños Grandes Talentos, nosotros continuamos con Isairis Félix. ¿Feliz? ¿Feliz o feliz? Feliz. Tiene que estar siempre feliz, porque el mundo le pertenece a ustedes los niños. Y ustedes son lo único auténtico que le queda a la humanidad. ¿Ustedes sabían? Ustedes tienen un gran compromiso, ¿eh? Tienen un gran compromiso de cambiar, porque no es que el mundo está tan bien. Ustedes tienen que cambiarlo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Váyanse con el abuelito. Isairis Félix, una más de mi pueblo, Herrera, de mi sector. Así es, aquí está, Isairis Félix, desde Herrera vienes a cantar Héroes de Il Bolo. Adelante, Isairis. Como un libro, que no sabes del final, y te asusta lo que lees, así la vienes, cuando naces. Y te asusta lo que lees, así la vienes, cuando naces. Y te asusta lo que lees, así la vienes, cuando naces. Y te asusta lo que lees, así la vienes, cuando naces. Y te asusta lo que lees, así la vienes, cuando naces. Parece como prima mía, es Félix. Sí, señor. Venga con una canción sobre el libro, como un libro, ¿verdad? Eso dice mucha cosa buena de ti. Así que yo te felicito, sigue perseverando porque tiene todas las condiciones para que, si la cultivas y la trabajas, pueda llegar bien lejos. Esa es la idea. Gracias. Juan María Encoplas. Con más canción y más libros, será mejor el país. Qué bueno que Isairis Félix, hoy nos ha hecho felices. ¡Ah! ¡Qué lindo, qué lindo! Gracias a ti, Angelito, gracias a ti. Viene puntaje. Puntuación, Ibarruiz. Comienza a sumar tú esta video. Cuatro y tres, siete, y tres, diez, y tres, trece, y cuatro, diecisiete puntos. ¿Qué pasó, Ibarruiz?